El camino hacia ser la mejor estudiante de esta carrera sí fue dificultoso. Sin embargo, como bien mencionan muchas personas, todo camino que tiene sus tropiezos, que tiene sus dificultades, tiene también sus mejores éxitos y da sus mejores frutas al final. Creo que es muy lindo haber logrado tener la nota más alta de la ciudad. Yo me siento bastante orgullosa, sobre todo feliz. Mi familia también se siente orgullosa y yo creo que les he mostrado a través de mis notas, de mi progreso y de mis proyectos, que no es una inversión en vano, que a futuro yo voy a poder ser una gran profesional con ética y con muchos valores. Y creo que los secretos claves para ser un estudiante de excelencia serían principalmente el esfuerzo, cada día. Y no solamente el esforzarse por tener una buena nota, estar entre los mejores ni nada de eso, creo que se trata más de la pasión hacia lo que uno hace. Creo que otro tip muy importante sería el aprender a trabajar en equipo, el conseguirse un equipo bueno, un equipo trabajador, porque realmente en la vida real lo que más importa y lo que más tenemos que hacer es trabajar con personas, trabajar en equipo. Otro tip creo que sería el ser creativo, el tener ideas diferentes, el querer salir un poco de lo común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!